¿Tu sueño es ser periodista en radio o televisión? ¿Escribir en un diario? ¿Querés organizar eventos? ¿Ser relacionista público? ¿Sos creativo? ¿Te imaginás ver tu campaña en los medios? ¿Ser publicista o diseñador gráfico? Vení a la UTU, en la Escuela Superior de Comunicación Social. Si ya sos bachiller de cualquier orientación, podés hacer la tecnicatura terciaria en comunicación social o en diseño gráfico. Son solo dos años. Anotate inscripciones abiertas en Guaná 2130. Infórmate por el 2-409-2422 o búscanos en las redes sociales. Perseguí tus sueños. ¡Anímate a más!